Hola amigos, hoy os traemos un vídeo espectacular de nuestro gran hidro mágico González haciendo el reto de los toques con el papel higiénico ¡Atenidos! No ha estado mal, ¿no? Ahora os vamos a poner uno de Messi y luego nos dais vuestra opinión sobre quién viene más que así. ¡Ahí va! Ahora os vamos a dejar los reyes de parte de nuestro equipo de ídolos. Si os animáis nosotros nos lo podéis mandar a Twitter o a Instagram en arrobaidolos.com. Un beso a todos, amigos. Un beso a todos.. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.